Enterrador Te suplico que por mi bien tardes mucho Al recibir los despojos de la que fue mis amores Y en el lugar que reposa en vez de lucidas flores Siempre era una mata de abrojo para no olvidar quién era Luego en lugar de rezar por su alma un requiere Ruega que bajará el infierno y que el diablo le haga bien Y en el mármol de su tumba de eterna recordación Le pondremos la inscripción que es la copia de una rumba No la llores 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 Que fue una gran perdonera Enterrador No la llores No quiero que nadie llore Por esa mala mujer Nunca me dio su cariño Y yo siempre le fui fiel No la llores 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 Que fue una gran bandolera enterrador, no la llores Tanto que yo la quería, tanto como yo la amaba Y sin embargo la ingrata mujer de mi ni se acordaba Dos mayores más, dos mayores más Que fue una gran bandolera enterrador No la llores más, que ella ya la pagó A esa gran sinvergüenza enterrador No la llores más, no la llores más Que fue una gran bandolera enterrador, no la llores No la llores más, que ella ya la pagó